La primavera Tan pronto la sangre altera Como se sume En una escenia primaveral Bueno pues esta Vivalencia de la primavera La vio el hombre primitivo también Y ha quedado cuajada y escrita Y se encida en la mitología Ante todo una primera afirmación El mundo fue creado en primavera Esto es constante La mitología Lo que pasa es que Para que el mundo fuera creado En primavera Que Dios sea creado en primera primavera Pues el mundo lo parece muy difícil Porque esta primavera Pero no es verdad que esté mal No es verdad que esté mal Porque la interpretación De la mitología que Sabrá Es muy bonita Es que es imposible concebir Para el hombre primitivo Y no tan primitivo A ser neumítico por lo menos Que Dios Creara el mundo Es lo que quiere decir La expresión La verdad Dios creara el mundo Y lo creara Pues Con paisaje de invierno El mundo El mundo recién creado No es que vino la primavera Y en la primavera Dios crea el mundo Que es lo que parece Asuntismo Esto es lo que puede ser Pero si que es verdad Que el mundo salido De las manos de Dios Salió Primavera Bueno es que Eso es un ser amigo Convendría que dijéramos ¿Por qué piensa así La mitología? ¿Y qué es lo que esto Realmente significa? Porque Como vamos a ver Ahora tres vertientes De la primavera Y del significado de la primavera Conviene que esta primera parte De la primavera Quede claro En el sentido Que estamos diciendo Dios creó El mundo en primavera O sea Que el mundo salido De las manos de Dios Estaba en eclosión De flores De vida De perfumes Mariposas De belleza De sangre alterada Evidentemente Digamos que nació El mundo De una forma Dionísica Y esto sigue siendo Que no nació De una forma Apolínea Esto Está explicado ya Pero no Hay dos formas En la vida Tanto del cosmos Como del hombre Que se reducen A una A lo que es Vital Fundamental Que es Lo dionisíaco Dionisos Dionisos En griego Es para los latinos El dios De la borrachera Pato Dionisos Que no se controla Evidentemente Estalla La primavera Lo vital O la vida Lo sexual Poco es controlado Y se pueden poner aquí Todas las razones Que ustedes quieran Todo lo subconsciente Lo caótico Lo El estallido En cambio Apolo Es la línea De la belleza La línea El orden Si aquí ponemos El primavera No sería una estación Sino que sería Un año entero En vez de la vida Sería la belleza Y en vez de lo sexual Sería justamente El pensamiento O la razón Y su seguimiento La mitología Sabe perfectamente Que la vida Está gobernada No por una De estas dos Caras Sino Por un péndulo La vida oscila Como si es el péndulo Oscila Hacia aquí Digamos Hacia el punto A Y oscila Hacia el punto B O sea que en la vida Tan pronto Estás El péndulo De tu vida Tan pronto Estás En un momento Digamos Vital Senaderal Creativo Incontrolado Explosivo Sexual Como Luego Una vez que el péndulo Está aquí Apenas está aquí Empieza ya El camino al revés Toca aquí Y va Cada vez Y disminuyendo Lo dionisíaco De forma que Entramos en el territorio De lo ordenado De lo acolíneo De lo esposo De lo estable De lo controlado De lo ordenado De lo razonable Vamos a decir Lo cual De acuerdo Cuando ves aquí Y en el extremo Otra vez Entonces la vida No es ni A Ni B Sino que es La oscilación Como si buscamos El punto del pie El punto exacto En medio Que no se puede Así que la vida Oscila entre A y B Es curioso La primavera La primavera Que es concebida Por el hombre Primitivo Como la aparición De la vida Tanto podría concebirse Teóricamente Como la aparición Del orden La línea El año completo De la belleza ¿Cómo puede concebirse Abreso? El estallido Desordenado Impujante De unas fuerzas Que nadie puede controlar Esta es la visión La primavera Es caja Por tanto La creación Del mundo Fue de primavera Esto es importante Porque aquí ponemos Creación Vamos a recordar Una cosa Que sabemos Y es que Hay situaciones En mitología Que sucedieron Una vez por todas ¿Se acuerdan? Cosas que Se llaman Apax Que suceden una vez Y Al haber sucedido No se quedan En la historia Sucedidas Sino que Se siguen sucediendo Y que además Son de tal dimensión Que desde cualquier Situación de la vida Uno puede Transportarse Puede viajar A aquella situación Primaria Esto se llama Inilotempore En aquel tiempo Hubo un día En que Cuando las gallinas Hablaban Por eso que saben Las madres O las aportaciones Que cuentan los niños Que lo han llevado Al no Pues justamente Aquí está Todo el relato De la Mitología La mitología La creación Fue hecha En primavera Pero el hecho De la creación Que es un apax Por tanto Que se hizo Una vez Pero que no quedó Hecho No es una situación Realizada Sino que está haciendo La creación Que es un apax O sea La creación Que se hizo Y se sigue Haciendo La creación Estamos en la creación Ahora Somos creados Ahora mismo Pero la creación Está en marcha La creación De su apax Este apax Fue La primavera Pero la creación Fue hecha En primavera Dios es incapaz De producir Un mundo Justo Como por ejemplo Aparece el mundo Enraboso O como aparece Tapado de nieve Envuelto en la sábana De la muerte No nació No nació No nació Estallado No nació Incluso El sábado Laico Sabe Cuánto Tres Pero al principio De abril Y fue en el año Hace 7881 Hace No nació Hace 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 No saben Cuándo Fue la primera Primavera Hace 7000 años Que el mundo Fue creado Por saber Buscar Lo importante Es que si la mitología Sabe que la creación Nació En primavera ¿Por qué? Primero Por una incapacidad Que tiene el hombre De entender Que las cosas Al aparecer Aparecen Mal hechas O acabadas No de hacer Sino acabadas De vivir Por ejemplo La cosecha Pudo crear el mundo En agosto O julio Cuando Los campos También Hace Gavillas Ya son Gavillas Mónicas Esto ya es Historia Pasada Y el mundo Fue creado Como una Comesa Pero lo que no se sabe Imaginar Y es curioso Porque no hay Ningún hombre En mitología Que jamás Nos haya dejado En la tradición oral La idea Que la primera vez De que el mundo Fue creado Pues en otoño O en verano O en infierno Es lo que es decir Que la primavera Es la situación De la creación La creación Es fácil Primavera Como es un acto Que no ha terminado Toda la creación Que nació en primavera Lo normal De la creación Es la primavera Hay una primera impresión Que para el día Era un problema Es lo que es decir Que la creación Que para la creación La situación normal Es la primavera Y que por tanto En primavera De alguna forma Todo el mundo Siente la creación En invierno O en verano Pues eso está Digamos Deprimido En primavera Todo el mundo Viene Incluso hay en salmos En salmos Conjuros En religiones Elementales Totalmente Elementales Como por ejemplo Aquí mismo en Mallorca Conjuros Para el día Para el sábado Santo El día Para el día Para el día De la primavera Pero los comentarios No ocupan De fin De las cosas Demás Necesariamente Sin manera Porque ese Domingo Después del primer Red De la primavera Siempre Hay en salmos O conjuros Que van llamando A los animales O a las plantas Para que salgan De sus agujeros Claro Las plantas De los animales En invierno Se resguardan En su madriguera Y tú llamas A los gusanos O a los animales Que salgan De sus agujeros Porque ya hay Primavera O sea Que la primavera Es aquel lugar Al cual Confluye Toda la vida De todos los agujeros La vida Que se refugia En el mal tiempo En su madriguera En primavera Sabe de la madriguera Y a la vida Con lo cual Sucede que la creación Está en la vida Además mira incontrolada Ves pájaros Ves mariposas Ves hacer el amor Los animales Ves los hombres Que se ponen locos Ves tal Entonces es primavera Y más es incontrolada No es apolíneo Sino yo no es cierto Esta es la situación Que Dios quiere De la primavera Por la creación Dios quiere La viviencia De la primavera Yo quería Les preguntar Vamos Entonces La mitología Que es lo que nos quiere Que Que la primavera Es de tal categoría Que hace que todo estalle En estado de creación Como fue En primavera La creación Y que el hombre Sea un momento más De la primavera En estallido Y que el mundo Se sienta alegre Tal La vida florece En primavera O Es una lectura Que hace Del mundo El hombre En primavera En otras palabras El hombre Descubre la primavera En el mundo Porque está Y esta primavera Les quita al hombre O es El hombre Que se siente Él En primavera Y proyecta Su propio sentimiento Y dice Y el mundo Cuando está bueno Está como yo Y no Contesta pues Puede ser que La mitología Es echando mano De un doble recurso El mundo Está en primavera Yo que soy del mundo Estoy en primavera Y al verlo tan hermoso Yo digo Pues el mundo Fue creado en primavera Pero puede ser a la vez Puede ser que yo Me sienta tan bien En primavera Tan corrido Tan lleno de puertas Con tanto futuro La vida te empuja Por todas partes En primavera Que me saque de mí La idea Y diga Es que la situación Ideal De la creación De estas enfermedades Bueno ya tenemos Un primer dado El mundo Fue creado en primavera Y por tanto La creación Se renueva En primavera Es el futuro Todos los ataques Todas las cosas Que han pasado Una vez para siempre Y una vez por todas Pueden ser repetidos El hombre puede viajar Y puede amigotir La vida Y por eso Cristo murió El viernes santo Y ahora lo vamos a conmemorar En mitología No es esto En mitología Significa que tú Tienes un sistema Que se llama El rito Por el cual puedes Anular el tiempo Y colocarte en el momento Aparte En el momento único En que Cristo Recibe al mundo Y hacerte presente Al momento de la bendición El hombre El hombre puede viajar En el tiempo Y a través del tiempo Llegar al momento En que Dios Creó el mundo Asistir a la creación Del mundo Que fue en primavera Esta situación Te la estoy explicando Se hace y se repite Gracias a la primavera Cada La primavera Nos llena de vida A todos Y de ilusión Y llena de vida El mundo Con el mismo empuje Con que apareció Por primera vez El mundo En primavera Día de la creación Lo cual quieres Con que tú te llegues Te dejes llevar Y ensalmar Enxitar Por la primavera En borrachas En el psíquico Y asistes A hacer la primavera Al momento de aparición De la creación Así aparece La primavera Lo sabes al campo Los animales Los cantan Todo estalla Todo ríe Todo canta Que el aire es más denso Más perfumado Así fue La primavera Te transporta Al momento De la creación Ya tenemos Otro El mundo Fue creado En primavera Y la primavera Es aquella dimensión Del mundo Y del tiempo Que te transporta Al momento De la creación Voy a leer ahora Un texto De Eliade En el cual verán Cómo Entiende Y explica Cómo es Qué valor Tiene la primavera Cómo la podemos celebrar La primavera El mundo Fue creado En primavera La primavera Es la resurrección De la vida universal Entonces bien Lo de universal En cada primavera Toda la vida Revive Como diremos Un poco más adelante Con una ventaja Y es que cada vez Que revive la vida Revive con la historia De la vida vivida Cosa que no sucedía En primer día O sea que es muy fácil Soñar en primavera Ahora Mejor que cuando Que cómo debía soñar El primer par de hombres Se los hubo El primer día De primavera Que hubo en la creación Porque ellos soñaban La primavera Para la cual Asistían por primera vez Y nosotros soñamos Soñamos ahora La primavera Con todas las primaveras Dividas por el hombre Después de los mil años De existencia Son millones de años O sea que ha habido Desde que el hombre Está en la tierra Dos millones de primaveras Que están acumuladas En los transcurridos Porque el hombre actual Es más capaz El hombre antiguo De revivir la primavera La primavera Es una resurrección De la vida universal Y por tanto De la vida humana No sé bien Como conjuga Siempre las dos cosas La primavera Es resurrección De la vida universal Y por tanto De la vida humana La vida humana Para la mitología Es siempre para O incluso interna A la vida universal Por este acto cósmico Todas las fuerzas creadoras Recobran su valor inicial La vida Según el término Lo que hemos visto Hostila Entre lo lineal Lo ordenado Digamos que lo frío Esto es lo caliente Esto es lo frío Entonces el término Va Y atraviesa la temporada Lo frío Digamos el invierno El otoño Pero luego vuelve al calor Digamos la primavera Y el verano Pero a lo largo Del tiempo En que el hombre Y el mundo Están en lo frío En lo ordenado Es cuando la muerte Enseña su cara Lineal es la muerte El frío es la muerte Ordenada es la muerte Allanadora Igualadora De todo Es la muerte Y cuando llega la primavera Vuelve a entrar En vigor El vigor inicial Digamos que por aquí No hay creación De la primavera Por aquí no hay creación Por aquí se vive De inercia De la creación Y solamente cuando Vuelves a entrar En el periodo De la creación Primaveral Es cuando el vigor De la vida Vuelve a ponerse Terno Las cosas Vuelven a empujar Con la vida En primavera En cambio En verano En invierno No en invierno La vida se hace Integralmente Se rehace Integralmente Todo vuelve A empezar Esto también es importante Porque en primavera Están los ritos De la vida Nueva Este es el otro punto Que queremos sobre ello En primavera Todo se reúne Cuando tú vas Atravesando No solamente Una época del año Sino una época De la vida Que pueden ser 15, 20 o 30 años En un estado De ordenación De paz De igualdad Digamos de acercamiento A la muerte Por decirlo así De golpe te preguntas Si yo no podría Renovar De alguna forma Mi vida Volver a recoger Las puertas Que tenía A mis 15 años A mis 20 años Y volver a vivir Por lo menos Retórico de vida Con alegría Sintiendo la primavera En el alma Las mariposas Los pajariños Y las canciones Claro Y en la mitología Al volver a la etapa Primaveral Que es la etapa De los dioses Y eso como se hace Es justamente Volviendo a la primavera La primavera Hace que se devuelvan Todas las puertas Que la vida En esta zona de ti Que la vida Va a consumir De forma que El hombre sabe Que se va consumiendo Y va acercándose A la muerte Pero que siempre Tiene un recurso Y es volver A revivir Y a renacer En la primavera Los ritos del renacimiento Primaveral Son Constantes En toda la mitología De los dioses Y cómo se hace Esto Uno De los cuales no voy a hablar Largamente Porque conocemos todos Es el de la resurrección Justamente la pascua Es la resurrección Y nos acabamos de decir Que todo revive En primavera Todo resucitó Todo resucitó La vida que se había Metido en su agujero Que se había escondido O se había acabado Se había apagado Vuelve a aparecer por aquí Y en primavera Vuelve a estar La alegría Vuelve a estar Los pajarillos Los hombres del campo La primavera Vuelve a entrar en la vida, resucitando, los asesores, que resucitan los pájaros, o resucitan los gusanos que estaban enterrados donde van a aparecer, es la resurrección, esto es importante. En la primavera el hombre sabe que como se deje envolver por la primavera, de alguna forma las fuerzas vitales retornan a él y resucitan, así que la resurrección de Cristo no es más que una traducción de esa larguísima historia de dos millones de años en que el hombre se esforzaba y sabía que podía lograr un retorno a la vida y a las fuerzas de la vida gracias a la primavera. Vamos a ver algún texto ahora que es tremendamente significativo. Según muchas tradiciones, la creación del mundo que fue en primavera se hizo por un desbordar de las fuerzas de la vida, como si estuviera en algún lugar las fuerzas de la vida y de golpe estallan, desbordan y aparece la primavera y el mundo. Por esta razón, la construcción de cualquier cosa muy interesante, como puede ser una muralla, una ciudad, un palacio o una casa, debe hacerse en primavera y con el esplendor de la vida. Ejemplo, Rómulo, creador de Rómulo, después de haber abierto una zanja profunda, fosa, dice el donito, y haberla llenado de frutos, o sea, un gran surco, lo llenó de frutos y recubrirla de tierra y después de levantar en ella un altar sobre el surco lleno de frutos y tapado de tierra, levanta un altar, ara, ara, levantar, trazó con el arado una muralla, que signa menia surco, dice el donito, con el surco señaló las murallas. Justamente por esto Roma es fecunda e inmortal. O sea que, fundar una ciudad, sin más, ¿cómo hacemos hoy en día? Está condenada a muerte. Hay que meter la ciudad de la mujer, de los surcos, de las frutas, de las plantas, o incluso alguna vida humana, con los existentes, justamente eso, para fundar bien una ciudad, lo que hay que poner en el surco, además de la vida vegetal o animal, una vida humana. Es un acto de una dimensión de lo que hay dentro y la historia no coincide, no es así la historia de la fundación de Roma, los datos siguen están. Y estos datos justamente son de las mitologías. Una ciudad, además, Roma, Roma, se fundó de mala manera, en los cursos cognitivos, versículos de la justicia, se quedan en la nipi, sobre el río Adkiver, que se fundían visual, porque el cromo, 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 las frutas, y las frutas, y las frutas. Así es, la vida prosperar, esta clara que necesitaban las fuerzas de la vida, y entonces, ¿qué hacía? Pues, ¿qué hacía? La vida, la interrable, y sobre la vida interral, es una ciudad de las frutas que nos quedan. Digo que esto demuestra que el valor que tiene la vida en la primavera para seguir adelante en cualquier empresa que valga la pena. Lutarcho hace notar que se ha dado a esta zanja como el nombre del universo mismo, y le llaman mundus, el mundo, justamente la zanja de la vida en la cual se funda una ciudad. Este mundus era el punto de intersección de los niveles cósmicos, el cielo, la tierra y los cielos. Y el último texto. Hay una costumbre de no cegar las últimas espigas del campo cuando se ciegan. Se dejan para los espíritus de la casa del vecino y para los espíritus del año que viene. Bueno, hay una corriente que conocen los campesinos, y es que cuando quitas los huevos de las gallinas y de gas uno, se pone más de lo mismo que ellos. Y además, ustedes se acordarán del éxodo que tiene la iglesia hebraica, tiene justamente una idea, es la tercera idea de la primavera que es Juan Típica, que resume lo que estoy diciendo, resume con ello pues miles de años de experiencia humana, pero no es muy poética. Dice Dios a los israelitas, cuando ciegues tu campo, no vuelvas atrás a recoger las espigas que quedan en el cielo. Y el tal peregrino vas a recoger a bendecir a tu hombre. Casi como el valor de la vida, se pasa a recoger las espigas que hemos visto acá. Cuando recogas la uva, la intimidad, se tiende, si queda algún raquivo cortado, sepan las barras, no vuelvas atrás a recoger. Déjalo para el huérfano, que no trae el trato, va a recoger a la vida de la fenómena. Y cuando recojas la espigas, las que quedan arriba de todo, las primas, las ramas de tierra, el polivo, no las circula de la masia. Déjala. Cuando venga el pobre va a recoger a la vida de la vida. Este es un único tipo que tenemos. Y aquí añado ahora, pues también de la palabra que queríamos enseñar. En el título decíamos que hablaríamos de primavera, y de cuaresma. Ya he dicho que es la cuaresma, he dicho que es la pascua, que es la primavera, es la cuaresma, que va a remolver la pascua, está claro que es primaveral, pero la cuaresma tiene un poco sentido. Lo acaban de ver. El ayuno y las diez milíneas es esto. Cuando sientes, que es caldo en la vida. Como si fuera la vida, inagotable, creo que el hombre la controla. Si tú al recoger la siembra, recoger el trigo, recoges todo el trigo, el año que viene, ya te va a la vida. El campo, ya se va a hacer. Si cuando recoges la aceituna, te llevas todas las aceitunas, has agotado el campo. Si cuando te llevas los racimos de uvas, te llevas todos los racimos, has dejado agotado tu campo, es quemado, por tanto la primavera no volverá a ocurrir. Entonces, ir por la vida, haciendo que las cosas que sin querer se caen, no desprestigios. No hay que dejarlos, no hay que recoger. Si todos van haciendo, no quieren que sea, pero no quieren que sea, porque ahí están las puertas de la vida, en la generosidad del mundo. El hombre es capaz, que sé si es antiguo, es neolítico, el hombre es capaz de pasar y quemarse la vida. ¿Saben lo que pasa con la pesca o la vida? El hombre es capaz de pasar y dejarse la vida en ella, y dejar el desierto de la física. Y por esto ya hace dos mil años, dos mil antes de 15, cuatro mil hoy, que ya se legisló que cuando uno llega, no hay que llevárselo a todo, ni cuando vendimia tampoco, ni cuando recorre la huella en hoja, ni cuando pesca, que no pescara, tampoco. Porque la vida ha de tener una simulidad puesta, que sí está ya cada vez la primavera. Digo con ello, el ayuno, la abstinencia de la cuaresma, son antiguísimas, porque se refieren, por un lado, a que el hombre, de lo que tiene, siempre debe dejar algo, como profecía de la primavera que vendrá, que la noche viene. Y en segundo lugar, los sacrificios. Todo aquello que el hombre tiene y posee, nos viene de la primavera, de la generosa mano, de lo estallido, de lo dionisíaco. Todo esto que el hombre posee, que es yodisíaco. De alguna forma, el hombre sabe, que lo debe, al estallido de la primavera, o del año. ¿Cómo lo dice? Si el año te trae un pan, tú sabes que eso lo debes al año, al acecho del año. ¿Cómo le vas a decir al año, que te ha traído el pan, que estás contento del pan, que te ha traído, y que quieres que te traiga otro pan? El pan comiéndotelo, y dejando un trozo para las diosas. En vez de hacer una oración, las dos gracias por el pan, el hombre con el trozo de su pan, lo con el celular daño. Lo con el celular daño, para los diosas, no coman, porque dejen de ser un catálogo. O el hombre que hace una endimia, ¿cómo le dará gracias a la tierra sértil, que se le haya dado una venta, una endimia tan opulenta, por dejándonos racinos colgados, para los pajaritos, o los pobres de los pobres? Hay que abstenerse, de llevárselo todo, no solo es dejar semilla para el futuro, sino una confesión, de que el hombre que es, que vive de la naturaleza, o de la primavera, de la naturaleza en primavera, quiere decirle a los dioses que les está agradecido, y esto va citándose de la boca, una parte. Aquí viene todo lo que el otro día hablábamos de sacrificios, y ya nos faltaba unos detalles, por ejemplo, cuando el animal tiene la primera cría, esta cría es de Dios. ¿Qué quiere decir? Dos cosas. Primero, que tú sabes que las cosas vienen de los dioses, y en segundo lugar, ¿cómo le dirás a los dioses que saben que las cosas vienen de ellos? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Dónde? Cuando nacía el primogénito, se consagraba a los ex de los dioses, y se vengan. En este es el férdice humano, la falta de verdad consistió en devolnar, o en quemar al primogénito, a los dioses. Para decirle a los dioses, que le damos la gracia de los ex de los dioses. Socesivamente, cuando ven la batalla, y venían los prisioneros, que se hacía con los prisioneros, los romanos, los subían al Capitolio, y en el Capitolio, en un corte de los dioses. Esto quiere decir dos cosas fundamentales. Que la primavera es la que nos trae los dones de la vida. Segundo, que estos dones de la vida, el hombre no puede ni debe agotarlos, pues hay que dejar siempre residuos. Y tercero, todavía, que el hombre, para agradecer estos dones de la vida, en vez de dar gracias, lo que hace es coger una parte de estos dones, y dejarla, para que los dioses, o se la coman, con la discapacidad, así que la ayuda de las tinencias, tienen una idea. A pesar de que están, están superadas hoy en día, pero si es muy viejo en el hombre, el sentimiento, yo quisiera que, si ustedes apelan un poco, al serpiente de la Montenegro, como digamos a los antepasados, que lo damos todo dentro, o a la historia de la Montenegro, da esta impresión, si tú tienes la generosidad, de coger un trozo de pan, y dejarlo de marrón, no tienes la impresión, de que lo estás tirando, o de que lo estás malgastando, también tienes la impresión, de que está muy bien hecho. Una persona que se sepa quitar, un trozo de racismo de la cosecha, dejarlo colgadito ahí, debajo de los pántanos, para que venga un pobre con el rostro, está muy bien hecho. Cuando los dulces higos, se están colgando en las higueras, pues dejarte coger tres o cuatro, para quien sea. O sea que, dentro de nosotros, hay la impresión, la impresión, la experiencia, en estas cosas, todos los dulces, las de la primavera. Todo esto, está en el ambiente, en la primavera, se nos trae tantos dones, que son incontrolados. Y el incontrolado de los dones, la forma de vivir aquí dentro, es justamente entender, que no es razonable, lo que es razonable. O sea que si tú, cuando vives en este mundo, no pasas a este, has destruido este mundo. Es razonable, que en primavera, los pinos suelten, nubes de polvo, y se pierden, con el rato. Es razonable, no se quita contarlo. Es razonable, que la vida, estalle tanto por las partes, tan ferozmente, tan rápidamente, en primavera. Que podrían, más bien, seguirse un poquito cada día, la cosa sería mejor. Es razonable, que la gente, se ponga furiosa, o se ponga amorosa, en primavera. No, porque no sería mejor, si fuera en verano, no, es que la razón, no entra en la cosa, que hoy es mejor. Bueno, pues justamente, ahí viene lo mismo. Lo razonable sería, que si tienes una viña, te la comas toda. Esto sería razonable, pero no sería, que no era. Por eso, hay que dejar algo en la vida. Lo razonable, es que si compras un pan, es que es muy razonable, es que lo comas todo, para trabajar, con lo que cuesta el pan. No, es razonable, que no era. No era. Entonces, pan para tirarlo, para darlo, para darlo, para darlo, para darlo a los hijos, eso es un principio, es un derroche, un derroche, significa tirar cosas, no para derrochar, sino para tirar cosas. Y también, últimamente, la idea de primavera y de creación, está en el ambiente de paraíso. Cuando el mundo apareció, apareció en primavera, y el hombre apareció en esta primavera, en un paraíso. Hay que recordarlo. Claro. Si el mundo fue creado en primavera, y el hombre apareció en otoño, en invierno, tendríamos que un mundo en primavera, no lo vio nadie, cuando llegó el hombre, era otro. No, la mitología sabe que el mundo fue creado en primavera, y el hombre fue creado en el mundo en primavera. Eso se llama el paraíso. Lo cual quiere decir que la mitología no entiende que el hombre pueda ser creado fuera de un paraíso en primavera. O sea, que la mitología no entiende que el hombre pueda ser creado y colocado en un desierto. La que me ha hecho el libro. Fíjense la voz del hombre. El hombre es Necesidad, es mendigo y el paisaje. No se explica, no se explica nadie, no se explica que un hombre pueda ser creado y vivir en un desierto. No, no. El hombre es creado en primavera y viene que nunca hizo primavera. ¿Por qué el ambiente de fuera, ¿cómo va a ser la primavera? Pues yo tengo la idea. Porque el ambiente de fuera es el ambiente de dentro. ¿Por qué en primavera nos sentimos más vitales porque todo está vital? ¿Cuál es eso? ¿Por qué está todo tan vital? Porque nos sentimos más vitales. Porque es la idea. Nos atrevemos del dual y desde la postura actual. Todo está vital y yo me siento más vital. O yo me siento tan vital que todo alrededor y yo se pone pleno de la vida. El hombre no es concebible sino en este ambiente. Así que al hombre al cual le quita ser paraíso le ha explicado la posibilidad de vivir. El hombre necesita árboles, plantas, fríos, primavera. Bueno, como ya hemos dicho me parece la primavera, la creación y la forma antiquísima de dejar cosas sin razón. Para los niños para que se vuelvan a resoñar las cariñas y la primavera sin razón porque la primavera no está en el campo de la razón sino de las acciones que se van a hacer. Hay que discutir ahora sobre la primavera. Una pregunta, Antonio. Esta costumbre que tienen, por ejemplo, en Honolulu y en estas islas, de sacar un poco de comida, la puerta de arroz, ¿tiene el mismo sentido esto que es? Que la idea de sacrificio, sacrificio es sacrum base, o sea, hacer sacro una parte de lo que tenemos, 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 y se pone en un portal, se pone sobre una piedra, sobre una cárcel, a un pobre la limosna, desde aquí, todo el complejo que llamamos hoy sacrificio, ayuno, castinencia, limosna, todo este es el complejo, primavera, primavera. Y no solamente eso, sino que hay, hubo aquí, en Grecia, recuerdo que hay todavía la costumbre, de que en la montaña, en la montaña sin caminos, pues el hombre que pasa por primera vez, o por segunda vez, cuando se pasa por pocas veces, se ponen siempre unos hitos indicadores, o se enciende una luz en la noche para orientar a los posibles que vengan, o sea, es un desperdicio, a mí no importa lo que vengan, yo voy delante, y aceptar una cámara, tener una luz encendida, una horna fina, para que, desde la época, todos los hombres, esta idea de poner, cualquier cosa, comida, puede ser un sacrificio, sangriento, puede ser un animal entero, o un hombre entero, sacrificado, pues, sobre el portal, para que lo coman y lo queden, es el estampito de la vida. Y siempre de darlo a los dioses se da, aunque son los animales, también, ¿correcto? Porque yo, hubo una temporada que me sobra la comida y a mí no me gusta tirarla, entonces yo, donde estaba, ponía un plato en la acera, y los perros, si venían, uno se los comía. Bueno, esto es lo que estamos diciendo ahora, esto es lo antiguo, justamente, es que la idea de los dioses, es ponernos sobre el altar, pero normalmente, más bien se entrega a los menesterosos, necesitados, que después de que le he dicho lo que he citado, no habla para nada de los dioses. Cuando vayas a cosechar tus carillas, tus siembra, deja unas estrigas en el cielo para el menesteroso que venga detrás, deja unas estrigas en el mundo occidental, el huérfano bendecido, para los hombres, para los hombres, para los hombres. El mundo occidental, la historia de la humanidad de occidente, está llena de anécdotas que hacen, de alguna manera, parece que están dentro de un pueblo otro, en muchísimos aspectos, pero, yo le pregunto, a ver si se ha estudiado, se ha analizado, esa misma historia en el mundo, por ejemplo, el maya o azteca, esos pueblos también, están, a ver, el día de los citas, siempre, si él tiene información del mundo entero, en el nuevo equipo de negros, que le han estudiado, los ciudadanos de Argentina, e incluso de Argentina, los tributivos actuales, hay pequeños grupos de tributivos actuales, fueron como los ciudadanos, los grupos, los mayas, los pueblos, eso que llamamos constantes universales, los ciudadanos, el paraíso, la caída, el tributo, son constantes universales, están en todas las tribus del mundo, actuales, hoy están. Lo que pasa es que el yade, en la cuestión de América Latina, no se atrevía a hacer interpretaciones, porque era el mundo que dominaba menos, el que conocía era el occidental y el oriente, estudió en India muchos años enteros en India, y sabía perfectamente el mundo en India. En cambio, el mundo latinoamericano, se metió un hombre, los citas, los mayas, por ejemplo, los pechos, los pechoas. Me dio el sacrificio hasta todas las religiones, pero incluso en eso, en los mayas, en los aztecas, en los aztecas de todos, que eran buenas, ya chicas y niñas, que ya las, que ya las educaban para ser luego sacrificadas a los dos, y las educaban a los pedazos. O sea, que ya el sacrificio es una cosa que está en todos. Pero si, bueno, el sacrificio es de reina, el sacrificio malo también. Lo que pasa es que... Gracias. 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 Gracias.